Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito